Bueno, pues ahora sí, señores y señoras, la verdad es que llega el momento, el momento muy importante, de verdad, un momento muy especial en esta edición, esta edición de Futurismo Canarias 2019, la entrega del premio Mentei Futurista de Honor 2019. ¿Quiénes no hemos hablado muchas veces de que muchas personas han sido las que han luchado por el sur de Tenerife, por supuesto? Pero muy pocos como don Santiago, con tesón, con esfuerzo, con inteligencia, con una visión clara de lo que podía ser uno de los promotores pioneros de Playa de las Américas. Una vez escuchamos eso de devolvieron la vida al sur, quizás le crearon la vida al sur, ¿no? Aunque tuvimos la oportunidad ayer de saludarle y de hablar con don Santiago, la verdad, y con su familia, la verdad es que a mí me llegó, y era una cuestión que yo tenía dentro, el comentarles. Tiene que ser tremendamente emocionante para ustedes lo que han creado, ¿no? Que han sido capaces de ver y de llevar a cabo. Desde un destino que no era nada, ¿no? Como me comentaban ustedes ayer. Y la verdad que es un orgullo y un placer poder darle un reconocimiento más. Don Santiago Butch ha recogido ya todos los premios habidos y por haber, pero este lo hacemos con todo el cariño del mundo, con toda la fuerza y el reconocimiento. Así que vaya por delante, por Futurismo Canarias, ese reconocimiento hacia don Santiago Butch. La labor que ha desempeñado y toda su familia. Así que, dicho esto, dicho lo cual, el galardonado, nuestro galardonado, va a entregar el premio a este reconocimiento la señora doña Guazimara Magdaleno, promotora de Futurismo Canarias. Recoge el premio nuestro galardonado, don Santiago Butch Serratusel. Ahora acérquense por ahí. Gracias. 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 Bueno, ante todo, quiero agradecer sinceramente este galardon que me ha atorado Futurismo de Canarias porque es una satisfacción recibir un premio a toda una trayectoria empresarial de más de 50 años de una vida dedicada al desarrollo de Playa de las Américas. Llegamos aquí con mi padre en el año 65. Llegar al sur era una verdadera aventura. Teníamos que de Santa Cruz subir a Las Cañadas, bajar por Vilaflor, Granadilla, Arona, Los Cristianos, cientos de curvas, tres horas y media en coche porque no había ningún tipo de tráfico en aquel momento por la cumbre. Por la costa era imposible porque con los camiones se tardaba mucho más. Pero claro, eso para desarrollar una zona turística era un hándicap insalvable. Si no hubiera sido por la autovía, que en aquel momento Calván Bello tuvo la capacidad de en cuatro años buscar la financiación y en el año 70-71 ya se podía acceder con cierta facilidad al sur, había sido imposible. Pero el llegar a Los Cristianos y encontrarse con la Fonda Reverón, que es lo único que había en aquel momento, una fonda con 30 habitaciones, con la luz, con un grupo electrógeno, con poca agua, las comunicaciones telefónicas con la península o con Santa Cruz tardaban horas y horas. Era realmente difícil apostar por un futuro. Pero mi padre era muy aventurero en estas cosas y dijo, mira, si tú estás dispuesto a quedarte aquí y nos metemos en esta aventura. Yo tenía 25 años, hacía un par de años que había acabado la carrera de económicas, me gustaban los coches, las mujeres eran muy guapas. Digo, no te preocupes, yo me quedo aquí y tú ven de vez en cuando, porque fue procurador en Cortes durante 24 años. Tenía que estar en Madrid y tenía sus negocios en Barcelona en distintos sectores y al turismo no le podía dedicar tiempo y menos a esta distancia. Y así empezó la historia. Primero nos encontramos con un aerial que tuvimos que ir dotándole de los servicios básicos, el agua, tuberías enterradas a 7 kilómetros hasta el canal de Chija, hasta el canal intermedio para traer el agua a las Américas. Teléfonos, tuve que comprar 100 números de teléfonos porque la compañía telefónica no tenía confianza en el sur y luego yo vendía un solar y tenía que vender también el teléfono. Yo creo que el único caso en España donde un promotor se dedica a vender números de teléfonos a sus clientes. Electricidad, otro tanto, tuvimos que financiar a la UNELCO de aquella época, hoy Endesa, para que llevara la alta tensión desde la subestación de Chayofa hasta el sur. Aparte de eso, pues depuradoras, tierra vegetal, tuve que traer camiones y camiones de tierra vegetal del norte de la isla porque en el sur aquí solo había tabaivas y cardones, no había nada más. Palmeras de Elche, 5.000 palmeras de golpe de Elche que traje de aquella época. Bueno, fue una aventura. En el 68 ya tenía la primera fase en el término municipal de Adeje completamente urbanizada y con todos los servicios. Luego lo difícil era buscar a promotores que estuvieran dispuestos a venir aquí a invertir. Era complicado. Aparte de algunas comunidades de propietarios que se hicieron con gente de Santa Cruz, el primer hotel que se instaló y apostó por Playa de las Américas fue el de Candido Luis García San Juan. Le tuve que vender el solar a tres euros el metro cuadrado en aquella época, totalmente urbanizado en primera línea de playa. Los hoteleros de la zona sabrán qué precio era este comparado con lo que a hoy se paga. Pues bueno, luego fue del gran TINF fue el Hotel Troya, de la cadena Asperia y la familia Gassman en el término ya municipal de Arona que también construyó el primer hotel. Esos fueron los años 72, 73. Pero claro, en el 73, 74 entramos en una plena crisis profunda que yo llamo y califico de la tormenta perfecta. Tuvimos una crisis del petróleo, eso provocó una crisis económica, los intereses bancarios al 20%, una crisis política porque Franco se iba a morir y todo el mundo pensaba que España acabaría en una guerra civil como Portugal y la gente invertía en Centro y en Sudamérica, pero aquí no invertía nadie. También en la Costa del Sol quedó todo parado. Luego, a más a más aquí, tuvimos el problema de que el aeropuerto del Sur, que tenía que estar inaugurado en el 72, quedó de una forma retrasada que nadie sabe por qué. Bueno, yo sí sé por qué, pero a veces no se pueden decir. Quien lo dijo fue Galván Bello, que en el año 78, en el periódico Diario de Avisos, dio la noticia hablando de las infraestructuras, que él fue el dinamizador y el ejecutor de la autovía. Y del aeropuerto dijo que se había retrasado desde el año 72 hasta el año 78 por culpa de políticos del norte y de políticos de las palmas. Lo dijo él. Yo lo ratifico, porque en aquellos años yo viví esta experiencia. Y gracias al señor Suárez, presidente Suárez del momento, después de los accidentes de los rodeos, dijo que es intolerable esta situación. El año que viene quiero aterrizar en el sur. Y efectivamente, el año siguiente, en el año 78, se inauguró el aeropuerto Reina Sofía. No quiero dejar de recordar una época en el año 74, en plena crisis y con esta situación, yo tuve que tomar una decisión, yo creo la más importante de mi vida. Mi mujer me ayudó en eso, porque ella siempre ha colaborado conmigo en todas estas situaciones durante estos 50 años. Y fue la de hay que hacer una playa, porque aquí teníamos, sí, sol, mucho sol, que fue la base para la creación del sur y el desarrollo del sur. El sol y una humedad relativa del 50%, que nos daban una zona de confort única en el mundo. 3.200 horas de sol, me acuerdo, de aquella época y una humedad del 50%. Eso ahora ha cambiado. También hay que tenerlo en cuenta en los factores negativos actuales en que vivimos, que la climatología no es la misma ahora en Canarias que la de hace unos años y que nos llevó al éxito. Pues en este año 74 yo tenía 9 millones de euros más o menos, valores actuales, y los eché al mar para hacer una playa. Playa que salvó la situación económica del gran Tinerfi del Hotel Troya, que estaban prácticamente en suspensión de pagos en aquella época. Pero eso les ayudó a poder llegar a superar la crisis y llegar hasta los años 80. A partir del 80 tuvimos un desarrollo espectacular. Grúas y grúas y grúas. Yo animé a los inversores catalanes industriales de aquella época que ni siquiera se dedicaban al turismo, pero los animé a que vinieran aquí a invertir y a hacer hoteles. Y de ahí nació, pues, luego la cadena Spring Hotels, que nació de allí con el bitácora del vulcano, el Arona, y también la cadena Hoteles 10, que compraron el Conquistador y el Conquistador fue la máquina de hacer dinero para ellos poder desarrollarse en todo Canarias y crear la cadena Hoteles 10. Bueno, esto duró prácticamente hasta el año 2000. Fue un crecimiento progresivo con unos pequeños altibajos, la guerra del Golfo en el 90-91, pero que no afectó turísticamente prácticamente en nada. En el 2001 se inventan aquí la famosa moratoria, que lo hicieron mal, tarde y mal. La idea era buena, pero estas cosas hay que hacerlas con nocturnidad y alevosía, porque es que si no, todo el mundo, sabiendo que se iba a paralizar el turismo aquí durante 10 años, todo el mundo a presentar deprisa y corriendo, casi hacían los proyectos en ciclo estil para hacer más hoteles y más hoteles. Y luego salieron, no, que solo se pueden hacer hoteles de cinco estrellas. Ah, muy bien, cambiaban la carátula en vez de cuatro, son cinco, porque se exige lo mismo prácticamente. Y llegamos a una situación que actualmente hay el doble de camas de cinco estrellas de las que realmente se necesitan. Y luego se venden a precios de cuatro, con servicio de cuatro, y nos da una mala imagen. Pero seguimos creciendo a pesar de esto, salvo unos pequeños baches, por la distorsión que había en las ocupaciones motivadas por el exceso de oferta en determinado momento. Oferta que ha cambiado mucho en estos años, ¿no? Porque, menos mal que pudimos paralizar los PMM, sino aquí habría más camas, más cemento, fachadas como en Venedor o en Torremolinos, que es un turismo de los años 60, pero eso ya ha cambiado. Ahora la gente busca más calidad, más tranquilidad. Y para mí fue una batalla el poder obligar a los hoteleros que tenían en el plan parcial la posibilidad de hacer nueve plantas, obligarlos a hacer seis plantas. Y yo creo que el resultado se ve en toda la zona nueva del camisón, que ha quedado de una forma, yo creo, muy bonita. Pero que podríamos haber llegado a una situación irreversible si se llega a aprobar el PMM de Arona, que gracias al ayuntamiento y a los técnicos y a los pequeños comerciantes me apoyaron junto con el diario de avisos y pudimos parar el PMM de Arona. El PMM de Adeje, seguí la línea judicial y han tardado cuatro años, pero al final el Tribunal Superior de Justicia me ha dado la razón. Es nulo de pleno derecho y el Supremo lo ratificará. Pero vaya, ¿por qué digo todo esto? Porque en definitiva el turismo, como han dicho aquí, todos lo sabéis, que si el Brexit, que si la desaceleración económica de Europa, que si la guerra entre China, comercial entre China y Estados Unidos, todo esto está creando un retroceso, una reacción negativa en cuanto a los viajes de la gente. La gente está insegura, no quiere viajar, se queda en casa o busca destinos más baratos. Y los destinos más baratos, sin duda, tenemos Egipto, Turquía y Túnez, que son marcas muy atractivas y que venden a mitad de precio porque tienen unos costos laborales muy bajos. En precios no podemos competir, yo lo digo eso hace muchos años. Tenemos que competir en calidad, en una relación, tenemos que decir, oiga, Canarias se vende más caro porque ofrecemos mejores servicios, mejores instalaciones, servicios más profesionales y encima tenemos buenas comunicaciones, tenemos buenos hospitales, tenemos una buena sanidad y tenemos una buena seguridad. Este es el valor añadido que nos puede permitir vender más caro y competir con los demás destinos, si no tenemos la batalla perdida. Pero, claro, la iniciativa privada sí que ha renovado hoteles, está renovando hoteles sin necesidad del PMM, porque el hotel intrínsecamente tiene la obligación cada diez años de tenerlo nuevo, irlo renovando constantemente, cada año. Y eso la iniciativa privada lo está haciendo ya. Pero, claro, eso no es suficiente. Necesitamos que la iniciativa pública invierta, invierta. ¿Dónde? Pues, miren, hay que hacer el tercer carril desde San Isidro a las Américas, o a Deje, ahora ya. En el 2005 yo guardo la publicación, el diario de avisos, donde se decía este año sacamos la subasta el tercer carril. Han pasado quince años y aún se habla del tercer carril. Ya tendríamos el tercer carril hecho desde hace años y es intolerable hoy ver los atascos que hay a partir de las dos de la tarde o las cuatro hasta las seis. ¿Qué turismo quiere que vengan aquí? No nos pidan hacer hoteles de cinco estrellas si la infraestructura, que no podemos hacer nosotros, sino que la tiene que hacer la Administración, no sigue el mismo ritmo. Aeropuerto. ¿Usted cree que el aeropuerto es de recibo? De los únicos aeropuertos de España que son rentables. ¿La puerta de entrada a Tenerife? Pues no. Ellos en vez de un aeropuerto intercontinental, no, quisieron tener el aeropuerto en el norte también para apoyar y potenciar el puerto de la Cruz. Se ha visto que no ha servido para nada volver a abrir los rodeos porque el puerto de la Cruz sigue igual con los mismos problemas de antes, pero el sur se lo están cargando. Encima, vuelos regulares a los rodeos, los vuelos charters para el sur. Es incongruente mandarnos los vuelos charters al sur y obligarnos a hacer hoteles de cinco estrellas. Bueno, esto es una cosa más. Hospital, ¿cómo está? No está. Oiga, seguridad, cada vez peor. Miren los Verónicas el otro día. Yo, el señor Bernabé, amigo Bernabé, sabe que yo me meto con los políticos tradicionalmente, de siempre. Pero yo creo que es necesario. No podemos estar todos los días dando bendiciones y decir, ¡ay, qué bonito, qué tal, qué cual! No. Estoy cansado de salir en la prensa, yo, los ayuntamientos y las asociaciones empresariales reclamando a los políticos lo que hay que hacer. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. No son tontos los políticos. Ahora, a mí me preocupa que o no lo quieren hacer o no lo saben hacer. Me creo más que no lo quieren hacer. Porque, claro, encima ahora quieren hacer un tren engañando a la gente, porque este famoso tren va a partir la Isla en dos. Desde el punto de vista medioambiental, un desastre, pero vaya, seguirá el mismo camino que las torres de la autopista. O sea, que cuando venga un turista aquí, entre las torretas eléctricas de la autopista, el tren, bueno, llegan a una ciudad, una isla paradisíaca. No, no nos engañemos nosotros mismos. Esto no es una isla paradisíaca. Es una isla que, apoyándose en todos esos cuatro factores que yo he dicho, podemos llegar a ser competitivos. Pero vamos a ver. El tren, el tren, oiga, ¿qué sabe cuánta gente puede llegar a las 8 de la mañana en tren? 450 personas. Ni una más. Porque luego el otro será, las otras 450, dentro de 15 minutos. Dentro de 15 minutos. O sea, pueden tardar dos o tres horas para llegar aquí. Pero como que tienen que llegar 5.000 personas a las 8 de la mañana, pues el tren no va a servir para nada. Van a seguir viniendo en coche. Luego, además, vamos a ver. Llega el tren aquí, a la terminal de los cristianos o la de Costa de... Bueno, un señor tiene que venir a la Hotel Arona, trabaja, y el otro tiene que ir a Gran Tiner. ¿Cómo va? ¿En taxis? ¿En autobuses? No, ya me dieron la solución. Vamos a levantar las Américas y los cristianos y vamos a poner un tranvía. Muy bien. Venga, obras y más obras y más obras. Pero no hay soluciones. Yo, con todo mi respeto, creo que los PMM, a quien hay que hacerlo es a la clase política. Hay que modernizarlos, hay que mejorarlos y hay que hacerlos más competitivos. El día 28... El día 28 tenemos la oportunidad. Señores, hay que hacer un cambio drástico, apoyando a la gente del sur. Hasta que no tengamos políticos del sur en el cabildo y en el gobierno canario no haremos nada. El sur siempre será el repudio que dicen los plataneros. El futuro está en vuestras manos. Muchas gracias.